Esta semana quiero invitarlos porque tengo un invitado muy, pero único y especial. Es Willy Panamá con nosotros hablando de PTSD. No se olviden, Bienestar Único con Claudia Muñoz de parte de Willy Panamá, el sonero rapero de la salsa. Este martes a las 9 de la noche no se lo pueden perder. Los esperamos. Gracias por ver el video.